Y algo para destacar es las mujeres de la comunidad indígena Sikwani, quienes tienen su propia microempresa en artesanía. Ellas vienen presentando sus productos o exponiendo sus artesanías en los diferentes parques, también en la plazoleta de la Alcaldía Arauca para que la comunidad les compre. También argumentaron que por la pandemia del COVID-19 y el conflicto armado, las ventas han bajado. Las mujeres artesanas del pueblo indígena Sikwani del municipio de Arauca también expusieron sus artesanías en la plazoleta de la Alcaldía Arauca. Las artesanías son solo hechas por las mujeres indígenas. Hoy venimos a presentarles nuestras artesanías hechas por mujeres indígenas de la comunidad indígena Sikwani. Todo esto que residen aquí en Arauca, de las diferentes comunidades, que es la isla Corocito y la Matecandela. Y pues nada, que nos acompañen, que apoyen los emprendimientos, a las mujeres que quieren salir adelante. Las mujeres de la comunidad indígena Sikwani llevan cuatro años con este emprendimiento y sí han podido vender sus productos en Arauca. Sí, porque ya llevamos cuatro años con este emprendimiento. Pues nosotras nos ayudamos a comercializar porque no todas las mujeres salen a dar la cara porque le da pena. Entonces, pues nosotras somos las que salimos a comercializar y ellas hacen sus cositas allá en el resguardo. Y nosotras vamos recogiendo y vamos en cada feria que nos invitan, vamos exhibiendo. Y pues así ha sido el emprendimiento. Poco a poco ya en poco tiempo tendremos nuestra marca ya con el esfuerzo de uno. El conflicto armado y la pandemia del COVID-19 en Arauca les afectó mucho para poder vender sus artesanías. Solo vendían por encargos. Sí, sí nos ha afectado bastante porque pues también nos afectó también con lo del COVID-19, porque no podíamos comercializar. Nosotros nos colocábamos en oficina, en oficina para vender nuestros productos. Y con lo del COVID-19 pues todo se cerró y pues más que todo pues algunos por encargos y eso, pero no daba para abastecerse. Esta comunidad indígena del municipio de Arauca continuará con su emprendimiento con el fin de sacar adelante las mujeres de esta comunidad.